Me dice vieja, gorda, presumida y chepadora, porque me voy con mis cuatro y no soy una lavadora Que coge ropa vieja, vieja y la disfraza, de este circo tú eras la pedaza Buenas noches, bienvenidas a este canal, mi nombre es Janeris Por si no me conocen y por si están llegando nuevas aquí Que sé que siempre llegan nuevas, tanto en este canal como en mi canal de vlogs Por si no sabían, tengo un canal de vlogs donde subo videos a diario Subo muchas cosas también por mis redes sociales Todo eso está en la cajita de información Y bueno chicas, en el video de hoy les traigo manualidades Sí, manualidades con cositas de un dólar Cositas económicas que a nosotras las mujeres nos gusta gastar mucho Nos gusta tal como que hoy ponemos una cosita, mañana ponemos otra Nos gusta siempre como que estar cambiando el ambiente, que se sienta bonito Entonces que es más, tener cositas bonitas y que no gastemos tanto Porque todos los días estamos, o bueno no todos los días pero muy a menudo estamos como cambiando ¿Verdad? Que si no gastamos mucho, pues mucho mejor Así que no vamos a hablar más y voy a empezar ya con la normalidad Bueno muñecas, como ven aquí yo he comprado varias bolas muy bonitas, muy preciosas, diferentes Bueno aquí tenemos varios materiales como vieron ahí Vamos a hacer varias manualidades chicas Así que como ven compré este círculo, no sé cómo llamarlo Todo es del Dollar Tree chicas Y esta es como una telita tipo saco También la consiguen en Dollar Tree Pueden hacer infinidades de manualidades Y lo que estoy haciendo es envolverlo poco a poco Según lo voy envolviendo lo voy como apretando Que vaya quedando apretado, no flojo Cada vez que le doy la vuelta para que quede como digo bien este sujetado Como ven aquí obviamente cortarlo Siempre cuando corten, corten hacia la parte de adentro O sea a la parte como quería atrás Para que no se vea la terminación Tenga mucho cuidado como a la hora de pegarlo Estoy haciéndolo con la tijera porque ustedes saben que quema muchísimo Yo compré estos paquetitos Son como hojitas de como estos pencas o hojitas de Si se pueden llamar, de pino Y vienen así sueltas También con esto pueden hacer muchísimas manualidades diferentes Entonces lo que estoy haciendo es emborderla Yo quise, como ustedes me van a dar dando cuenta Como pegarlo, supuestamente según mi mente Con el silicón Pero me di cuenta que no pega bien Porque eso es como un alambre Pero está perfectísimo chicas Porque ustedes cogen y lo aprietan según le van dando vuelta Y se va a quedar sujetado Donde termina, como esa telita como tipo saco Tiene un huequito Pueden cuando terminan cada puntita Pueden como meterla hacia adentro Y se quedan adheridas súper súper fácil Ahora bien, yo trato que siempre termine Hacia la parte de atrás como ven Traten de que quede ahí Por ejemplo, quedó un poquito como que despacio Y bien lo estoy moviendo Trata que queden súper súper pegaditos Para que quede como que más bonito Aparte de que vamos a ponerles otras decoraciones No se va a notar Yo compré estas bolas Yo las amé Sinceramente son de mis favoritas que tienen ellos Están muy lindos Ustedes saben que los cuadros ahora Así en las decoraciones están muy de moda Los cuadros blanco con negro Los rojos A mí me gustó muchísimo este color Está súper súper lindo Le moché esa tirita Este para que no se vea obviamente Entonces la estoy pegando Le pongo silicón por todas partes Presionen súper súper fuerte Para que se sujete súper bien Pongan las silicones Las silicones Yo siempre digo silicona Será porque tengo silicona Ok, entonces le pongo bastante Para que queden súper súper apretaditas Que el adorno le pueda servir Para el otro año Guardarlo bien en una cajita Y puedan aprovecharlo Así que este Tengo estas bolitas rojas Unas vienen con glitter Y otras vienen así como Medias brillositas Sin glitter Las bolas Son los colores A opción de ustedes Los colores que ustedes gusten Los tamaños que ustedes gusten también Ya yo cuando fui a comprar Yo yo más o menos En mi cabeza Tenía mi idea de lo que quería hacer Y más o menos Entonces así Las compré Y cositas así Compren la La cantidad que les Que les sea necesaria La que ustedes vayan a utilizar Como menos lo que quería Era como que quedara Una para acá Otra para allá Y que me quedara Una en el centro Pero no quería que me quedara Como que una raya No, sino como que Si me entiende Como ustedes están viendo Así como Como las voy organizando Como que tipo Como un poquito a lo loco Como que no queden tan ordenados Porque no se ve tan bonito A la hora Miren que bello Se ve Entonces compré Esta cinta Que están bellísimas Están bella 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 Esa cinta Ella tiene muchas cintas Lindísimas ahí De colores que ustedes gusten Estoy haciendo como unos Lacitos Bien amarraditos Chiquitos Tienen que tratar De que quede bien Este sujetado Lo voy apretando Poco a poco Porque cada vez que lo voy apretando Como que se va saliendo Solo voy haciendo Poco a poco Apretándolo Poco a poco Hasta que queda bien Apretadito De estos Hice bastantes lacitos Hoy les repito Los colores Ya es a opción Y a gusto de ustedes Cada quien tiene gusto Diferente Yo la verdad Como les digo La navidad Me gusta mucho Que sea con los colores De la navidad Porque eso es lo que quiero sentir De cuando era la niña Sentir ese espíritu navideño Que se siente bonito Como ven ya hice varios lacitos Y lo voy a pegar Pues donde quiero Como para rellenar Algunos huequitos Como que le de ese toquecito Bien bonito Que se vea más elegantón También este El adorno Este adorno Está precioso Chicas Sin mentirle Pueden ir a la tienda Y yo sé que ustedes Ya se han pasado Por las tiendas Esos adornos Están carísimos No menos de Treinta Treinta y cinco Cuarenta Y cuarenta y pico De dólares Cuenta un adorno Y créanme Que un adorno Que tenga tantas cosas Como este Cuesta bastante costoso En una tienda Mientras que les voy a ser sincera Todo lo que utilicé Que ustedes vieron Que voy a estar utilizando En todo este video No gasté Más de Veintitrés dólares Algo así más o menos Veintitrés A veinticuatro dólares Me parece que fue Todo lo que gasté Entonces ustedes van a ver Todos los adornos Que yo voy a estar haciendo Bueno este Así se va viendo Más o menos El adorno Como ven Que lindo Traten siempre De pegarlo muy bien Por donde quiera Con silicón Y aprietenlo bien Con las manos Para que quede bien sujetado Como les digo Y no se vayan a caer Para nada Miren que belleza Señores Miren en la puerta Como se mira Ese adorno Se ve súper elegante Súper costoso Vámonos a la siguiente Manualidad chicas Este le vas a encantar También Compré este adorno Este adorno Viene así mismo Esta tiritas Como por un dólar Los espejitos También Compré unas cintitas De varios colores También Con esto vamos a irlo pegando Lo presionamos bien Para que quede bien Asujetado Vamos a hacer Una cajita Con Esos espejos Ustedes van a ver Para que Me encantó muchísimo Está precioso De haber resultado Como les digo Bueno Le ponemos silicón En la parte de adentro También ya está pegada Nuestra cajita Como ven Una cajita En espejo Súper linda Súper fancy Compré esta cintita Con glitter Con brillitos Una roja Una verde Y bueno Ya vieron la otra Que tenía también Que también la vamos a utilizar Para esta manualidad Entonces como ven Estoy dando la vuelta Luego le pongo Como No al lado Sino como que quede Al lado Por encima de la roja Para que sea más bonito Y más elegante También La pegamos Le damos la vuelta Y al final Que termine Volvemos y le ponemos Este silicón También para que quede Bien pegadito Como ven Miren aquí Tienen las tres cintas Entonces este ramito Lo compré Asimismo por un dólar Voy a estar utilizando Solamente cada piecita Cada pieza Que traen De decoración Que como ven Trae unas florecitas Unas ramitas Como de pino Las bolitas Estas que no sé Cómo se llaman Realmente Si saben Me lo dejan Dicho aquí En los comentarios Lo que voy a hacer Es pegar Nada de lo que tuve Aquí en esta ramita Lo deseché Pegué Pegué la hojita Bueno ustedes van a ver Cómo queda Queda súper bonita Pongan suficiente Silicón Chicas Para que Su adorno Quede bien Asegurado Como ven Ustedes Ustedes ya Lo aplican Lo aplican Como si fuera Maquillaje Lo ponen Lo colocan Como ustedes quieran Yo más o menos Me iba Más o menos viendo Cómo Qué era lo que tenía En la mano Cómo quería que se viera Cómo quería ir colocándolo Y me pareció De verdad Súper Súper Lindo Esas flores Vinieron como que Muy cerraditas Pero yo cuando la pegué Como ustedes van a estar viendo La iba abriendo Miren cómo se iba cerrando Si ven Entonces yo con las mismas Silicón La fui abriendo Porque el chiste Es que se ve abierta La flor Que se ve que es una flor Navideña La fui abriendo Y la fui pegando Pero ya para que se me quede abierta Porque esta está como que Toda arrugadita Toda qué sé yo Toda este Volta a un escéter ahí Y bueno Pues este Miren qué bello Va quedando también Las bolitas que están viendo ahí Tampoco no las voy a desechar También se las voy a poner Porque lo que quiero que se vea Una cajita de regalos Pero súper Súper navideña Y súper elegante Ahora bien ¿Dónde pueden poner esta cajita? Al lado de su mesita de noche En la cocina En su comedor si es pequeño En una mesita de los muebles En su escritorio Yo por ejemplo Quiero utilizarlo Creo que para mi escritorio Bueno De hecho En este mismo instante Se los voy a mostrar Cómo se ve a ver En mi escritorio Miren qué belleza Me fascina O sea Esto es Una belleza Miren Esto Imagínense ustedes Viendo esto en la tienda Imagínense más o menos El precio Carísimo Ok Vamos a esta Me parece que es Tercera manualidad Aquí vamos a hacer Ay Usted me va a decir Miren Esto que están viendo aquí Que agarré ahora mismo la mano Es un fondo que se pone Al final De los pinos Esto es bien chiquito Porque son para pinos Para pinos pequeñitos Yo encontré Como vieron Esto que les mostré Es como una tela Pero tipo como Algodón Yo me imaginé Que era como que más Algodón Pero bueno En fin Le vamos a dar El uso que se pueda Como ven aquí Ustedes se estarán Se estarán preguntando Que estoy haciendo La estoy envolviendo así Porque quiero hacer Como que Como no es algodón Es una tela Como un poco difícil De manejarla Pero estoy tratando De defenderme con ella Como ven aquí Ya la envolví Y lo que voy a hacer Es pegarla En este círculo Que me compré Que son pequeñitos Estos son bien pequeñitos Y la voy Este envolviendo Envolviéndola bien apretada Como les digo también Esto me va a servir A mi supuestamente Digo yo Como una barba Esta va a ser una barba Vamos a hacer Como un santa clon Esto lo pueden poner Por ejemplo En el cuarto de sus niños En una puerta pequeña Hasta si quieren En la puerta de su baño En la puerta de un cuarto De un niño En donde quiera Ustedes Donde se degusten O sea En un ladito De una pared De una cocina No sé Se va a ver bien bonito Se va a ver así De hecho Me lo imagino Hasta al lado De una chimenea Un huequito Por ahí que le sobre Bueno como ven allá El círculo ya está terminado Que viene siendo la barba ¿Verdad que sí? Entonces aquí Estoy tratando de hacer Con esta tela Un gorrito ¿Y por qué lo estoy haciendo yo? Porque me fui a la tienda Y no encontré uno Cosa que me encontré Muy extraño Y yo dije Bueno yo tengo que Ingeniármela Porque yo lo necesito Con esta telita Y yo dije Bueno con esta tela Que es como le digo El fondo que va abajo Del pino Voy a hacer un gorrito Yo entonces como ven Corté así como La forma de un gorrito Lo pegué con Bastante silicón también Ay tengan mucho cuidado Con el silicón Que no se vayan A quemar los dedos Porque créanme Que de que me quemé Me quemé varias veces No les voy a mentir Bueno ustedes van a ver Que es bonito Y bueno dirán ¿Cómo va a ser un gorrito Si le va a hacer Le va a hacer falta Lo que viene siendo La partecita de arriba Que es muy importante Como el pompón ¿Verdad? Con esto mismo Vamos a hacer un pompón También se me ocurrió En ese mismo instante Porque la verdad Al final no sabía Lo mío todo es espontáneo Chicas yo empiezo A hacerle un video Y al final no se Ni como lo voy a terminar Pero me encanta Trabajar así como Espontáneamente Como ven aquí Ya yo hice supuestamente Una bolita La pegué bastante Con silicón Bastante le ponemos acá Y le pegamos El pompón Y miren Ya está terminado Mi gorrito Que bello quedó Ya ven Solamente que tiene creatividad Ok vamos a ponerle El gorrito A la barba Supuestamente di que Ahí está Santa Claus Lo único que Es la barba Con el gorrito Pero me parece Una magnífica idea De hecho para poner En los cuartos De los niños O como les digo Donde se gusten Está bien En una escalera También poner Como dos o tres Queda lindísimo Y bueno Como en la navidad Sin pinito No hay navidad Yo conseguí Este pinito Súper chiquitititico Es bastante pequeño Pero me parece Muy cute Bueno como vieron Lo que estoy haciendo Es abrirlo Abrir bastante bien Las ramas No viene como que Muy calgada Mucho la rama Pero no importa Lo bueno es ponerle Bastante como Adornito Para que se vea Como un poquito Más calgado Y se ve súper bonito Ahí mismo también Venden estas luces Pequeñitas Trae unos cuantos Bombillos Ni siquiera recuerdo No chequé en la caja Cuantos bombillos Traen Pero me parece Perfecto para el pinito Porque es pequeño Ahí mismo Como vieron Conseguí las bolitas Pequeñas Hay diferentes colores Pero yo como siempre Me voy por el color De la navidad Conseguí esas De las verdes No conseguí verde Sino que conseguí Unos cascabeles Y yo bueno Como los cascabeles Son de navidad Pues le puse Cascabeles Con esta cintita Que ya vieron Que utilicé En otras manualidades De atrás Estoy haciendo Un lacito Porque la verdad Me olvidé Comprarle Esas estrellas Que se le pone Al final del pinito Pero yo le hice Este lacito Y quedó Perfecto Miren que bonito Se ve Vámonos a la siguiente Manualidad Porque ya no recuerdo Cuánta Cuál es Si es la tercera O la cuarta No sé Bueno Miren esto Estos pinitos Vienen así mismo Es como una tela Como Creo que le dicen Foamy No sé Corrían Ustedes Si estoy bien O estoy mal Yo creo que mucha gente Lo hace esto pinito Como con Cartulina Pero si no tiene Cartulina Aparte Este Más o menos Te va a costar lo mismo Cortarlo Ya vienen hecho Lo venden ahí mismo En la tienda En la tienda del dólar Estas bolitas Como vieron También Son como unas bolitas También como No me recuerdo Ay no La tela Si recuerdo Que le dicen Como biel Yo creo que Algo así Pero estas bolitas Son como unos Compositos Vienen muchos Tamañitos ahí Y supuestamente También siendo Las bolitas De navidad Yo dije Bueno yo lo voy A poner esto Esto se ve Súper Súper lindo Por ejemplo Como Detrás de tu Escritorio En los cuartos De los niños También Para que ellos Tengan su toquecito De navidad Yo por ejemplo Pienso ponerlo Detrás de mi fondo Donde yo hago Videos para ustedes Para que Ahora en la navidad Tengamos Y sintamos Ese Toque navideño Al final Esas bolitas Chiquitas Que ustedes Vieron ahí Que sobraron Yo se las coloqué También para que Se vea más cargado Y bueno Como ven Así está quedando Nuestras manolidades O quedaron Nuestras manolidades Miren que precioso Yo estoy encantada Con esto Miren también La cajita Que preciosa Se ve Y bueno Vamos a uno Al cuarto Para que ustedes Vean como se ve El pinito Con las luces Prendidas La cajita También al lado Miren que bello Se ve súper Súper lindo Bueno La voy a dejar Con una cuanta toma Y espero que les haya gustado Todas las manolidades Dígame cuál fue Su favorita Las veo Un próximo video Y recuerden Que tengo redes sociales Y mi canal de vlogs Así que Las veo pronto Bye Esto es lo que te afecta Que yo tenga lo mío Y tú viva de lío Siempre muñeca Eso es lo que tú afeita Que yo tenga lo mío Y tú viva de lío Tú me dices vieja Corda Tú me dices vieja Corda Presumida y chepadora Porque me veo con mis cuatro Y no soy una lavadora Que coge ropa vieja Y la disfraza De este circo Tú eras la payaza Vive tú